El valor de las exportaciones e importaciones de China asentió a casi 14 billones de yuanes. Los envíos al extranjero aumentaron casi un 5%, hasta cerca de 8 billones de yuanes, mientras que las importaciones crecieron casi un 7%, hasta 6 billones de yuanes. Se registró un crecimiento en el comercio bilateral entre China y sus principales socios comerciales, con la Unión Europea como excepción. Las empresas privadas siguieron siendo el pilar del comercio exterior chino, representando más de la mitad del total. Su cuota creció un 2,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos electromecánicos apuntalaron la pujanza exportadora de China, con 4,6 billones de yuanes, casi un 7% más que hace un año. Los circuitos integrados aumentaron un 24% y los automóviles un 25%. Las importaciones de materias primas como mineral de hierro, petróleo, carbón y gas experimentaron un crecimiento anual. CGTN en Español